Desde que tú te has ido Desde que te has marchiado Mis manos tienen frío Por no tener en tus manos Desde que tú te has ido Desde que me has dejado Yo solo soy la sombra De aquel que tú has amado Y en mi jardín pequeño De sueños y esperanzas Hay un rumor, invierno, amor Sin ti no tengo nada Hay un rumor, invierno, amor Sin ti no tengo nada Desde que tú te has ido Desde que me he quedado En esta casa nuestra Es que me falla No sé si es el aire No sé Si es la luz Pero cuando miro, amor Sé que me faltas tú Pero cuando miro, amor Sé que me faltas tú Sé de tus labios tiernos, baby Todo mi canto Ahora en silencio Quiero llorar mi llanto Ahora en silencio Amor Quiero llorar mi llanto Amor 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 elk